Lente Regional, noticias y opinión. Policiales de la estación Morelia, de un accidente de tránsito que se presenta en el kilómetro 32 entre el municipio de Morelia y Belén, donde está involucrada una motocicleta y un vehículo. De este accidente llegan las unidades de la seccional de tránsito y transporte al lugar. Hay una persona lesionada que es el conductor de la motocicleta, el cual es atendido en la estación de policía Morelia y se ejecuta el desarrollo de diferentes procedimientos. Se realiza la inmovilización de los dos vehículos, teniendo como hipótesis más fuerte la invasión de carril por parte del motociclista por imprudencia e impericia en la conducción del vehículo. ¿Qué está pasando en esa carretera? Se han registrado varios accidentes. ¿Cuál es la recomendación para los conductores, para los motociclistas? Bueno, sobre este eje vial del sur se nos han presentado varios inconvenientes con accidentes de tránsito, principalmente por el exceso de velocidad. La gente todavía no se concientiza de que conducir estos vehículos es una situación riesgosa. Afortunadamente, desde ayer ya la seccional de tránsito y transporte cuenta con la dotación desde Bogotá de un radar de velocidad para iniciar los diferentes controles y la aplicación de la norma sobre este eje vial del sur con este elemento técnico. Sobre esta medida mayor, ¿qué va a significar para ustedes como autoridad y también para los conductores que van a ser sancionados por esa infracción de tránsito? Bueno, para nosotros va a significar una herramienta fundamental por lo que le estoy manifestando. La principal problemática sobre esta vía es el exceso de velocidad por el buen estado de la vía y con este elemento técnico, pues obviamente vamos a tener la herramienta para contrarrestar esta problemática. Inicialmente, pues, que la gente se sensibilice de que estos controles se van a empezar a ejecutar y desafortunadamente, pues, tocar aplicar la norma en los casos que sean necesarios. Muchas gracias al mayor Andrés Mendoza, comandante de la seccional de la Policía de Tránsito y Transporte en el departamento de Caquetá. Hay que anotar que en el accidente que se registró el día anterior entre Morelia y Belén de Santaquías, se vio involucrado un vehículo diplomático con emblemas de la OEA. Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar, aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra. Aloe vera chiflón, la nuestra.